Dicen que tu nacimiento determina tu destino. Si eres mujer, parece que la sensación de tenerte que superar día a día debe ser innata. Pese a tu madre, a tu abuela y a tus hermanas cumpliendo con lo establecido. Pero si tienes el valor de frenar, abrir los ojos y respirar, el poder de elegir se pone de tu parte. Y te das cuenta de que tú eres la conductora de tu vida. Solo tú eres la guionista de tu historia. Porque tú eres el foco. Puede que llegue un momento en el que veas que al final sí has cumplido con lo que se esperaba de ti. Pero la diferencia es que ha sido tu propia elección. Tú decides cuándo y cuánto es suficiente. Al fin y al cabo en eso consiste, ¿no? En dejar que todo fluya con libertad porque así la vida puede llegar a ser salvaje.